Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea Un periodismo libre para una democracia plena Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo Pero amigos, gracias por seguir con nosotros y yo doy la bienvenida a la Ministra de Trabajo Ivonne Núñez Señora Ministra, gracias por acompañarnos Sigue la expectativa por saber cómo va el sumario administrativo que el Ministerio de Trabajo le abre a la Vicepresidenta Verónica Abad Por su traslado desde Israel hasta Turquía, por el demorado traslado, digámoslo así ¿Cómo va este proceso? Buen día Buen día a usted y a todos quienes nos ven a través de las redes sociales Y nos escuchan a través de este importante medio de comunicación radial Yo empiezo señalando lo siguiente El Ministerio del Trabajo y esta Ministra del Trabajo que está al frente de esta cartera de Estado Obligatoriamente debe cumplir con lo que establecen las normas procesales Que se encuentran contenidas en la LOCE y en la Constitución de la República Es el artículo 22 el que obliga al Ministerio de Trabajo a la apertura del sumario administrativo La sumariada, la señora Verónica Abad, contestó ya el sumario administrativo Y el día de ayer se ha corrido traslado ya de la contestación de ella a los legitimados activos Por tanto, el sumario administrativo continuará en todas las fases procesales Respetando indudablemente el debido proceso y las garantías contenidas En el artículo 76 de la Constitución de la República Ahora, ¿en qué puede terminar todo este proceso? Porque según la vicepresidenta lo que se busca es sacarla del cargo de vicepresidenta de la República Entonces, la primera pregunta sobre este tema es ¿Allá podría terminar este proceso en eso? ¿En sacarla del cargo? Mire, las redes sociales han destituido ya a la vicepresidenta de la República Y por qué un poco me río Porque las redes sociales ahora se han constituido en los juzgados y tribunales Todos los que activan redes sociales, todos los que participan Tienen la calidad en la práctica de juzgadores Y un poco me río Porque no he escuchado a nadie A nadie he escuchado en las redes sociales Incluidos los juristas Los constitucionalistas Decir que las personas de elección popular No son servidores públicos ¿Por qué se le apertura un sumario administrativo? ¿Por qué la LOCEP? Y también la Constitución de la República Que en el artículo 229 Los que señalan Que las personas de elección popular Son servidores públicos Lo único que no son Es servidores públicos de carrera Le doy un ejemplo muy puntual Los servidores públicos de carrera Son, por ejemplo Quienes laboran en la función judicial Que empiezan como secretario Pueden ser candidatos A través de los concursos de mérito y oposición A jueces, etc. De hecho, existen muchos ejemplos significativos Que han llegado a las más altas instancias Sin embargo Fueron los legisladores En el año 2010 Quienes determinaron Que las personas electas En elección popular Son servidores públicos de carrera Y yo, yo como ministra de Estado Ante el seno de la Asamblea Nacional Y ante todas las comisiones A las que he sido convocada En el seno de la Asamblea Nacional He venido manifestando Que la LOCEP Que es el régimen jurídico Con el cual se apertura El sumario administrativo Debe ser derogado Por conceptos cerrados Tiene conceptos cerrados Acerca de, por ejemplo La permanencia de un servidor público Cuando es contratado A través del famoso contrato De servicio ocasional Y también los famosos Nombramientos provisionales Y le podría decir Muchos de los argumentos Que como ministra de Estado Yo he venido sosteniendo No solo en la LOCEP Sino en otros ordenamientos jurídicos Que deben En algunos casos Ser derogados Y en otros casos Ser reformados Por lo tanto Son las redes sociales Las que han destituido A la señora Verónica Abad Que se encuentra en este momento Como servidora pública De acuerdo a las disposiciones legales Y constitucionales En condición de sumariada ¿En qué irá a terminar? Yo no lo puedo decir ¿Por qué? Porque el debido proceso Se tiene que dar Ella tiene que presentar Las pruebas de descargo Y serán quienes Sustancian los sumarios administrativos Los que determinen Las responsabilidades De sus ausencias Eso no está en discusión Lo que usted acaba de decir Ministra Aquí el tema es ¿Qué contempla la ley Sobre una sanción A un funcionario público Que no es de carrera? En este caso La vicepresidenta Es una funcionaria pública De elección popular ¿La ley La puede destituir Del cargo de vicepresidenta? Yo le puedo decir Lo siguiente ¿Qué enuncian Las normas legales Acerca de las sanciones A un servidor público? Y voy a empezar Con un servidor público De carrera Que en este momento Es muy común La sanción Los jueces Y lo decían ayer Los medios Medios de comunicación Escritas Y ojalá Y ojalá Que muy pronto En el Ecuador Se escriba Acerca de esta De historia De impunidad Que ha Ventilado O han ventilado Muchísimos jueces Del sistema judicial No todos ¿Qué decían Los medios de comunicación Ayer Acerca de los servidores Públicos De carrera Que todos aquellos Que sustanciaron Los sabias corpus Del señor Sentenciado Y también Procesado En otros juicios De carácter penal Me refiero Al ciudadano Jorge Glass Spinel Han sido Destituidos ¿Por qué? Porque a ellos Se les ha aplicado Indudablemente El error inexcusable Determinado A través del Procedimiento Respectivo Tal como lo señala La corte Constitucional Y siempre lo señaló El código orgánico De la función Judicial Por tanto Usted ve allí Como un servidor Público De carrera Conoce Previo A la posesión De su Cargo Que gana A través de un concurso De mérito Y oposición ¿Cuál es la norma? Que al infringirla Al cometerla Al violarla Tiene como sanción En el caso De los servidores Públicos Que no son De carrera Tiene también Sanciones Estipuladas En la Lo CEP Una de esas sanciones En efecto Es la destitución Y le voy a decir Aquí Hay muchísimos casos Que se sustancian En el ministerio De trabajo De servidores Públicos Que no son De carrera Que han terminado En destituciones Pero también Señalan Otro tipo De situaciones De carácter Sancionadoras Pero aquí Yo debo señalar Lo siguiente Son los Legisladores Que en la Lo CEP Han determinado Las faltas Leves Y las faltas Graves Cuando no Acuden Por más de Tres días A sus puestos De trabajo Entre esas Sanciones En efecto Existen Destituciones Pero también Existen Suspensiones Por días De tal manera Que dependiendo Lo que la señora Sumariada Verónica Va presente Como prueba De descargo Y en la Contradicción Legítima Que se tiene Que dar En el momento De la audiencia Y en el momento De la evaluación De pruebas Será quien Sustancia El sumario Administrativo El que decida O la que decida Qué tipo De responsabilidad Administrativa Legal Impondrá A la señora Verónica Va Yo lo único Que le puedo decir Es que Siempre se va A cumplir Con el artículo 164 Del famoso Código Orgánico General De proceso Que obliga A la evaluación De todas Y cada una De las pruebas Presentadas Pero Ministra Hay una norma Superior Que es la Constitución Y la Constitución Permite La destitución De un Mandatario Aplicando O el 129 O el 130 Es decir Esta norma Está por sobre Las otras leyes No No está Por sobre Las otras leyes Por eso Yo empecé Señalando Que el artículo 229 De la Constitución De la República Establece Que las Personas De elección Popular Son servidores Públicos Si el Artículo 229 Me dice De manera Genérica Que son Servidores Públicos Y la División Me la Da Entonces Es decir Esa Excepcionalidad Entre servidor Público De no Carrera Y servidor Público De carrera Y al Tener la Señora Sumariada La Condición De vicepresidenta De la República Pues Entonces Quien sustance El sumario Administrativo Deberá Determinar De acuerdo A las Pruebas Presentadas Cuál Será La Responsabilidad Que deba Asumir Por violación A norma Expresa Respecto A la Falta Injustificada Porque eso Es lo que En este Momento Se Señala Yo Yo no Conozco Si ya La Señora Sumariada Verónica Va Ha Presentado Justificaciones De su No Presencia Después Del 1 De Septiembre A La Sede De Ankara A Turquía Yo Yo Desconozco Yo No Llevo El Sumario Administrativo A mí Como Ministra De Estado Me Toca Señalar Lo Que Dicen Las Normas Espero Espero Que la Señora Sumariada Haya Presentado Todas Las Pruebas De Descargo Pero Indudablemente Ella No Puede Ser Destituida Porque Tiene Una Condición Mayor Su Condición Mayor Es Vice Presidenta De La República Del Ecuador Hasta Este Momento La Pueden Destituir De Embajadora No De Vice Presidenta Yo No Le Podría Señalar Aquello Le Le Irregular Ingreso Ascenso Promoción Incentivos Régimen Disciplinario Estabilidad Sistema De Remuneración Y Cesación De Funciones De Sus Servidores No Habla Aquí De Elección Popular No Pero Mire Servidores Habla De Los Servidores Que Presten Una Función Pública Por Eso Yo Hablo Del Concepto Genérico Entonces Existe Incluso Ya Consultas Que Se Han Hecho Con Muchísimo Con Muchísimo Tiempo En El Concepto Del Servidor Público Por Eso Es Que Esta Ministra De Estado Ha Expresado Que La LOC Debe Ser Derogada Y Mire Yo Me Atrevo A Decir Que El Artículo Mismo Al Que Usted Ha Hecho Referencia A Través De La Lectura Y Qué Bien Que Lo Haya Hecho Es Un Artículo Mal Elaborado Mal Conceptuado Pero Claro Si Uno Analiza Los Orígenes De La Constitución De La República Del Año 2008 Usted Va A Encontrar Varios Conceptos Que Son Extremadamente Errados Pero Que Desde El Punto De Análisis Político Tienen Justificación Porque Se Refieren A Un Control Absoluto Por Parte De De Esa Época Que Es Denominada Históricamente Como La Época Del Correato Catalogada Como Hiper Presidencialismo Que Controlaba Absolutamente Todo Hay Que Entender Todo El Andamiaje Jurídico Que Fue Construido Después De La Aprobación De La Constitución De La República Y Como Prueba Ahí está La Loce Bien Son las 8 Con Vicepresidenta Verónica Abad Basado En Esa Nueva Reglamentación Entonces Si Llama La Atención Que Justamente Se Modifique El Reglamento Para Expedir Estos Sumarios Administrativos Tan Solo Un Día Antes De Abrirle La Medida En Contra De Verónica Abad Eso Da Pensar Que Se Quería Afectar Directamente A Ella Eso No Es Inconstitucional No No Es Verdad Lo Que Usted Acaba De Señalar Usted Dice Que Un Día Antes Al El Acuerdo Ministerial Al Que Usted Se Refiere Es Un Acuerdo Ministerial Que Ya Existía En Ecuador Es Un Acuerdo Ministerial Que Fue Mejorado Porque Nosotros Tenemos Muchas Denuncias Y Permítame Decirle Antes De Las Denuncias Lo Siguiente Ese Acuerdo Ministerial Es De Fecha 11 De Septiembre A La Señora Sumariada Se Le Apertura Un Sumario Administrativo Días Después De Tal Manera Que No Es Al Día Siguiente Pero Le Voy a Decir El Origen De Las Razones Por Las Cuales Se Modificó O Se Reformó El Acuerdo Ministerial Vigente Desde Hace Mucho Tiempo Acerca Del Procedimiento De Los Sumarios Administrativos A Mí Como Ministra Del Trabajo Me Viene Precupando El Siguiente Educación Que Son Los Llamados De Atención Que Aún Seguimos Manteniendo En Contra Del Estado Ecuatoriano Por Las Violaciones Sexuales Que Se Realizan En Las Escuelas En El Sistema Educativo Público Contra Niños Niñas Y Adolescentes Y Aquí Voy a Hacer Un Paréntesis Mire En Lo Personal Antes De Ser Ministra De Estado Yo Leí Y De 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 Pongo Siempre En Conocimiento A Mis Estudiantes Una Senda Sentencia Que Marcó Un Hito Porque Es Una Sentencia Hito En Razón De Que La Corte Interamericana De Derechos Humanos Así Determinó La Falta De Atención Del Sistema Educativo En Los Casos De Delitos Sexuales A Propósito Del Caso Ecuatoriano De La Niña Paola Guzmán Albarracín Cuando He Conversado Con La Señora Ministra De Educación Ella Me Supo Manifestar Lo Siguiente Siguen Dándose Este Tipo De Hechos Pero Ella Se Ha Encontrado Con Las Manos Atadas Porque No Se Pueden Iniciar Sumarios Administrativos Ni Tampoco Casos De Visto Bueno En Razón De Que Existe Un Comité De Trabajadores Que Trabaja De La Mano Con El Ministerio Que Se Llaman Los Famosos Comité Inicia El Sumario Administrativo O Se Da Inicio Al Visto Bueno Entonces Cuando Uno Se Encuentra Con Una Escena Desgarradora De Esta Naturaleza Porque Los Delitos Sexuales Son Los Delitos Más Espeluznantes Que Puedan Haber Como Delitos Penales Yo Le Dije A La Señora Ministra Que Era Necesario Entonces O Una Reforma Interna Al Contrato Colectivo O Una Forma Diferente Para Que El Ministerio De Trabajo Conozca El Tema Porque El Ministerio De Trabajo Conoce Temas De Esta Naturaleza De Todos Los Sumarios Administrativos Por Conocimiento Directo De Los Departamentos De Talento Humano Y Quien Designa Al Jefe O A La Jefa De Talento Humano Si No Es La Autoridad Superior Por Tanto Ni Los Delitos De Acoso Laboral Que Son Delitos Ni Los Delitos Tampoco De Violencia Sexual Contra Los Niños Niñas Y Adolescentes Son Conocidos Mediante Sumario Administrativo Si Previamente No Dan Paso De Manera Administrativa Para Que El Ministerio Del Trabajo Los Conozca Que Es Lo Que Dice Entonces El Acuerdo Ministerial Que El Ministerio Los Conozca De Manera Directa Para Nosotros Preguntarle Al Departamento De Talento Humano Que Es Lo Que Ha Sucedido Este Es El Origen Y Las Razones Por Las cuales El Acuerdo Ministerial Fue Modificado Fue Reformado Y Lo Veníamos Trabajando Desde Hace Tres Meses Atrás Además Yo Que Visito Todas Las Instituciones Del Sector Público Y Visito También Otras Instituciones Que No Dependen Exclusivamente Del Ejecutivo Y En Razón De Que Dentro De Pocos Días Se Va A Expedir También El Reglamento De Acoso Laboral Es Necesario Que También El Ministerio De Trabajo Entre A Ejercer La Tutela Efectiva De Derechos Ya No Solo Por La Vía De Talento Humano Sino Al Tener Conocimiento Por Escrito Verbal Para Nosotros Previamente Solicitar Que Es Lo Que Está Sucediendo En El Departamento De Talento Humano Este Es El Caso Específico De Las Razones Sustanciales Por Cuál Por Las Cuales Se Modificaron O Se Reformó El Acuerdo Ministerial Y Es Allí En El caso De La Señora Sumariada Verónica Va Por Las Cuales El Ministerio De Trabajo Le Solicitó Al Departamento De Talento Humano De La Vicepresidencia De La República Si La Actual Sumariada Justificó La De Septiembre En La Sede Diplomática De Turquía Ministra Gracias por habernos Acompañado Se Nos Acabó El Tiempo Ya Veremos Cómo Va Avanzando Este Proceso Yvonne Núñez Ministra De Trabajo Tenga Buen Día Vamos A Hacer Una Pausa Y Regresamos Para Hablar Con Jorge Ortiz Sobre El Aniversario Del 7 De Octubre De 2023 El Ataque De Hamas A